Salías del Templo Al pasar yo te vi Hermoso buipil llevabas llorona Que la Virgen te creí Hermoso buipil llevabas llorona Que la Virgen te creí Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío Dos besos llevo en el alma Llorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma, llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona Y el primero que te di El último de mi madre, llorona Y el primero que te di Ay, de mi llorona, llorona, llorona Tú eres mi chunca Ay, de mi llorona, llorona, llorona Tú eres mi chunca Me quitarán de quererte Me quitarán de quererte, llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona Pero de olvidarte nunca Todos me dicen el negro, llorona Llorona, negro Pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona Negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona Picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona Picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona De un campo lirio Ay, de mi llorona, llorona, llorona De un campo lirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio No sabe lo que es martirio Gracias.